La clase de hoy trata sobre otro de los estados financieros que ya nosotros hemos aprendido como es el balance general. Este balance general es también llamado estado de situación final. Es un estado financiero que muestra la cuantificación de los recursos económicos que posee la empresa, así como también las obligaciones y derechos dentro de la actividad empresarial representada por documentos por pagar y por cobrar. En otros términos podemos decir que el balance inicial se estructura con cuentas patrimoniales. ¿Cuáles son estas cuentas patrimoniales? Las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio, cada una con su respectiva subclasificación. En el caso de los activos tenemos que se clasifican en activos corrientes, activos diferidos, activos disponibles, activos fijos, así tenemos pero el más conocido está con la subclasificación de activo corriente y activo no corriente. Acá dentro de las cuentas de activos corrientes pues o de activos tenemos la cuenta caja, bancos, documentos por cobrar, cuentas por cobrar. Dentro de los activos fijos tenemos a los vehículos, edificios, terrenos, equipos de oficina, equipos de computación, etcétera. Mientras que en los pasivos encontramos a las cuentas por pagar, documentos por pagar, sueldos por pagar y es por pagar. Todas estas cuentas forman parte del pasivo y las cuentas de patrimonio que vienen a ser las cuentas de capital, utilidades, reservas. Por otro lado, este balance general tiene por finalidad describir la estructura patrimonial con sus características financieras. ¿Por qué es importante? Porque permite juzgar la capacidad y rentabilidad de la empresa obligando a los representantes legales a tomar decisiones oportunas a fin de precautelar el buen manejo de los recursos. Ya nosotros también analizamos esta parte del balance general que dice que es el que demuestra la situación económica financiera de una empresa al inicio o al final de un ejercicio económico según sea este caso. En este momento vamos a realizar la parte práctica, vamos a aprender a cómo elaborar un balance general. Por lo tanto, les pido que presten la suficiente atención para poder realizarlo. Ya nosotros conocemos que todo libro contable, en este caso todo estado financiero, también lleva su encabezamiento, el mismo que está compuesto por el nombre de la empresa o razón social, el nombre del estado financiero que es balance general y la fecha está a la que se refiere este ejercicio económico. Lo vamos a elaborar pues en forma horizontal, en forma de cuenta, con una T esquemática, en donde a la izquierda encontramos a la parte de los activos y en la parte derecha los pasivos y el patrimonio. Si ustedes recuerdan, de esta manera se estructura el balance inicial. Igual que el balance inicial, nosotros vamos a comenzar a realizar pues, a estructurarlo con las cuentas que tiene el ejercicio. Si ustedes observan acá, me dice que con los siguientes datos, debemos de elaborar el balance general de la empresa comercial Rivera, Sociedad Anónima, al 31 de diciembre del 2020. Tenemos el listado de cuentas con sus respectivos valores. Lo primero que nosotros debemos de hacer es clasificar a estas cuentas. Ustedes se acuerdan, era lo que hacíamos cuando nosotros íbamos a elaborar un balance inicial. Nosotros tenemos aquí la primera cuenta, cuentas por pagar. Pertenece a los pasivos corrientes, le vamos a identificar con PC al pasivo corriente. Hipotecas por pagar, también es una cuenta de pasivos, pero pasivos no corrientes, por lo tanto lo identificamos como PNC. Edificio, es una cuenta de activo no corriente, activo fijo. Terreno, perdón, vehículos, también es un activo no corriente, corresponde al grupo de activos fijos. Terreno, igualmente activo no corriente, ANC. Impuestos por pagar, todo lo que es valores por pagar, corresponde a la parte de los pasivos, en este caso pasivos corrientes, por eso ubico PC. Si ustedes observan aquí, el capital no tiene valor, tiene valor, pero esta cuenta corresponde al grupo de patrimonio. Si, es una cuenta de patrimonio. Mientras que caja, ya bien sabemos que es activo corriente. Bancos, también es una cuenta de activo corriente. Utilidad neta, es una cuenta de patrimonio. Mercadería, es una cuenta de activo corriente. Equipos de computación, activo no corriente. Muelos de oficina, activo no corriente. Documentos por pagar, es un pasivo corriente. Equipos de oficina, activos no corrientes. Sueldos por pagar, pasivo corriente. Cuentas por cobrar, activo corriente. Una vez que nosotros tenemos clasificadas las cuentas, procedemos a estructurar el balance general o estado de situación final. Ya tenemos el encabezamiento y luego vamos a distribuir las cuentas de acuerdo a su clasificación. Sabiendo que empezamos con las cuentas de activos, con el primer de este grupo que es activo corriente. Procedemos a registrar las cuentas de forma ordenada. Ustedes tienen un valor, tienen ustedes el listado de las cuentas en el plan del año anterior, donde ustedes también se pueden regir para ubicar el orden de las cuentas. Por lo tanto, empezamos primeramente con la cuenta caja, que corresponde al valor de $32,200. Seguidamente ubicamos a la cuenta bancos, que también es de activo corriente, por el valor de $48,000. Vemos si hay cuentas por cobrar. Si hay cuentas por cobrar, ubicamos a la cuenta cuentas por cobrar, por el valor de $9,700. Vemos si hay otra cuenta de activo corriente. Tenemos caja, bancos, mercaderías. Primero iba a mercaderías. Aquí ubicamos mercaderías, por el valor de $51,000. Y luego, pues a la cuenta por cobrar, por el valor de $9,700. Ustedes bien saben que una vez que se termina de registrar, todas las cuentas que corresponden a este grupo de activo corriente, sumamos estos valores y me ha dado un total de activo corriente de $140,900. Una vez registradas las cuentas de ese grupo, procedemos a registrar las de activos no corrientes. Dentro de los activos no corrientes, vemos que tenemos a los edificios, vehículos, terrenos, equipos de oficina. Por lo tanto, procedemos a ordenarlas de forma tal que nos queden bien ordenadas, valga la redundancia. Entonces, aquí ubicamos a equipos, perdón, a muebles de oficina. Tenemos, a ver, equipos de computación, muebles de oficina. Entonces, ubicamos a muebles de oficina. Con el valor de $8,300. Luego tenemos equipos de computación. Por el valor de $12,000. Ahí nos tocaría registrar. Ah, también tenemos equipos de oficina. Entonces, equipos de oficina va primero. Equipos de oficina por $8,000. Acá registramos a muebles de oficina. Por $8,300. Equipos de computación. Por $12,000. Después de eso, ubicamos a la cuenta vehículos. Por $70,000. Después de eso, a edificio. Por $200,000. Y finalmente, a la cuenta terrenos. Por $58,000. Asimismo, se suman todos los valores de este grupo de cuentas y nos ha dado un total de activos no corriente de $356,300. Para cerrar el total de activos, lo que hacemos es sumar los valores parciales. El total de activo corriente con el total de activo no corriente y tenemos un total de $497,200. Procedemos a trabajar la parte de los pasivos, empezando por registrar las cuentas de pasivo corriente. Ya nosotros tenemos clasificado, por lo tanto empezamos. Tenemos pasivo corriente, cuentas por pagar, impuestos por pagar, documentos por pagar, sueldos por pagar. Entonces, ubicamos cuentas por pagar, por el valor de $6,300. Documentos por pagar, documentos por pagar, por el valor de $45,000. Sueldos por pagar. Luego tenemos. Teníamos a la cuenta, impuestos por pagar por $4,200. Y luego sueldos por pagar. por $11,000. Asimismo, sumamos todos estos valores y nos ha dado un total de pasivo corriente de $66,500. Registramos la cuenta, si tenemos de pasivo no corriente, acá tenemos identificada a la cuenta hipotecas por pagar, hipotecas por pagar por el valor de $150,000. Como no hay otra cuenta de pasivo no corriente, ese mismo valor es trasladado a la parte de total de pasivo no corriente, $150,000. Entonces, sumando el total de pasivo corriente con el total de pasivo no corriente, nos da un total de pasivos de $216,500. Luego que tenemos registrado la parte de los pasivos, pasamos a trabajar la parte del patrimonio. Dentro del patrimonio vamos a ver que tenemos dos cuentas, la cuenta capital y la cuenta utilidad neta. Primero ubicamos a la cuenta capital. No tenemos valor. La cuenta utilidad neta, si tenemos valor. En un ejercicio secuenciado, nosotros vamos a encontrar ya el capital de la empresa. Pero como este es un ejercicio aislado, porque estoy enseñando solamente cómo estructurar el balance general, no encontramos dicho valor. Eso es lo que les voy a enseñar a registrar. Primero, registramos la utilidad neta que nos da el ejercicio, cuyo valor es de $53,000. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer básicamente? Ya nosotros aprendimos desde el año antepasado, del año anterior también, que para obtener el patrimonio neto, nosotros lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación contable y anotamos patrimonio neto igual a total de activos menos total de pasivos. Restando este total de activos con este total de pasivos, no está. Aquí vamos a hacer la operación, ¿no? Patrimonio neto igual a total de activos menos total de pasivos. Esto lo hacemos muy aparte del balance general. Ya tenemos acá el total de activos es $497,200 menos el total de pasivos, que es $216,500. ¿Sí? Entonces aquí nosotros hacemos la diferencia. A ver, $497,200 menos $216,500. Se restan los dos, ¿verdad? Entonces aquí yo ubico $497,200 menos y me da $280,700. Simplemente les quise comprobar porque yo lo tenía acá con fórmula. Este es el total de patrimonio. ¿Sí? Ahora, de este total de patrimonio nosotros vamos a restar los $53,000 de utilidad y el resultado va a equivaler al valor del capital. ¿Sí? Yo le tengo acá explicado aquello. Aquí teníamos por el total de activos volviendo a encontrar el patrimonio neto $497,200 menos $216,500 encontramos ese patrimonio neto que ya sabemos que es $280,700. Ahora, para encontrar el valor del capital se resta el total del patrimonio con la utilidad. ¿Sí? El total del patrimonio con la utilidad. ¿Cuál es el total del patrimonio? ¿Cuál es el total del patrimonio? El total del patrimonio es $280,700 y el total de la utilidad es $53,000. Entonces, acá nos da pues lo voy a ubicar aquí para trabajarlo con fórmula $280,700 menos $53,000. Es para hacer la resta nada más con fórmula $280,000 menos $53,000 y me da $227,700. Ese valor sería el capital. Lo ubico entonces donde dice capital $227,700 y ahí he obtenido el resultado si ustedes observan yo aquí lo ubico total de pasivo más patrimonio si yo sumo este total de pasivos de $216,500 más el total de patrimonio que es $280,700 voy a obtener $497,200 tiene que quedarme debidamente cuadrado con el total de activos que tengo registrado acá. De esta manera estructuramos el balance general espero que se les haga más fácil porque ya ustedes saben cómo elaborar un balance inicial prácticamente es lo mismo lo que tenemos incorporado acá como yo les había explicado anteriormente es la parte de la utilidad. Acá este ejercicio es sencillo eso lo tiene utilidad porque también podemos registrar las reservas. ¿Sí? Entonces acá lo único que tenemos que saber es clasificar las cuentas distribuirlas de forma apropiada y aplicar las operaciones correspondientes. En la parte de las diapositivas ustedes tienen ya el ejercicio realizado el ejercicio que terminé de explicar en su momento está debidamente estructurado le hice una captura de pantalla porque no me lograba estar normalmente luego tenemos aquí la forma de cálculo que fue lo que les expliqué también hace un momento y la actividad de aprendizaje que es un ejercicio parecido al que tenemos solo que ustedes tienen que clasificar las cuentas y estructurar el respectivo balance general tal y como lo he explicado hace un momento eso es todo estimados estudiantes con lo que corresponde a esta clase espero que logren entender y que tengan éxito en la elaboración del balance general por lo tanto les deseo muchas bendiciones para cada uno de ustedes gracias